Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Gracias por continuar con nosotros, como les decía al principio, está como invitado Icaro el Demoledor él ya estaba en otros programas de Saber Sin Fin y ahora lo invitamos aquí a Huecanías para platicar sobre la Revolución Mexicana Adelante Icaro Gracias, gracias, muy queridísimo Jorge, pues estamos aquí una vez más en otro de los programas de la barra de Saber Sin Fin.com pues con el gusto de siempre y pues muchas gracias por la invitación Para nuestros amigos de Huecanías, dinos por favor, ¿quién es Icaro el Demoledor? Bueno, Icaro es un personaje que surge de una propuesta hecha por el doctor Abel Pérez Rojas y que bueno, en esta ocasión yo encarno y poco a poco se va puliendo es un personaje que yo saqué de la mitología griega y pues en su leyenda es alguien con quien yo me identifico bastante ¿Y cuál es tu preparación? Ok, bueno, en mi vida cotidiana, fuera del personaje yo estoy en la licenciatura en algo que se llama Lingüística y Literatura Hispánica por parte de la UAP y pues bueno, estamos en ese proceso todavía Ok, entonces bueno, vamos a juntar precisamente su parte de personaje con la parte de los estudios de literatura y el tema que hoy nos ocupa precisamente sería sobre la revolución ¿Qué te parece Icaro? Si escuchamos otra canción Vamos a oír Soy zapatista del estado de Morelos Esta canción está escrita por Marciano Silva Peralta Él nace en Tilsapotla municipio de Puente de Ixtla en 1849 sus padres se rescarían de todos los medios de subsistencia por eso se trasladaron a la hacienda de 30 en el municipio de Tilsapán donde también él trabajó y de este lugar en 1912 se incorporó al ejército libertador del sur con su única arma que supo manejar su bajo sexto Él, por alguna razón desconocida queda inválido y pues se refugia en los campamentos de los revolucionarios y con el bajo sexto empieza a componer canciones a partir de lo que le narran sus compañeros se cuenta que el hermano del general Zapata del regno Zapata Salazar le decía bueno, ¿y tú qué sabes hacer? y él le contesta cantar mi general pues canta ¿qué esperas? le contesta pero lo trató muy mal entonces el mismo Emiliano Zapata le dice deja a Marciano que haga lo que sabe y desde entonces Marciano Silva se queda entre la torpa y le da letra y ritmo a todas las gestas revolucionarias zapatistas entre ellas de las que hizo parodias populares fue de la Adelita la cucaracha de todos los danzones de moda y en sus corridos narró la toma de Chinameca la toma de Cuautla la toma de Chilpan 5 en fin después al término de la revolución Marciano se retira a vivir a Cuautla donde en los días lejanos de campaña cuando en los campamentos puso la nota alegre rodeado de sus valedores ahí en Cuautla al final de su vida de tarde en tarde cuando llegaban a su humilde casita lugareña algunos de los viejos jefes descolgaba su inseparable bajo compañero de sus correrías revolucionarias y volvía a hacer vibrar las sonoras puertas entonando las canciones que llenaban su mente de recuerdos vamos a escuchar en la voz de Mauro Ignacio Vargas del disco Corridos Zapatistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia soy zapatista del estado de Morelos pues seguimos vamos a seguir platicando con con Icaro sobre la revolución mexicana para los amigos que nos escuchan en otras latitudes de América Latina la revolución mexicana es la segunda guerra importante en México en la historia de México la primera fue la independencia y la revolución mexicana que se inicia en 1910 precisamente un 18 de noviembre aquí en Puebla con los hermanos con los hermanos Zerdán y ya a nivel nacional el 20 de noviembre encabezada por Francisco I. Madero a ver Ricardo cuéntanos cuál es desde el punto de vista literario cómo se puede ver a la revolución bueno la revolución mexicana como bien lo mencionabas es un parteaguas dentro de la historia mexicana bueno desde el punto de vista literario se puede ver desde dos puntos de vista uno a nivel productivo y otro a nivel estructural en el primero cabe mencionar que durante la revolución mexicana México se estancó a nivel productivo en cualquier índole dígase literario dígase productivo estaba como como en un estancamiento en el cual pues no permitía que nada de las artes o de las ciencias caminara y en muchas ocasiones pues en muchas comunidades se vivían en conflictos y del lado del lado estructural pues se puede decir que se habla de un estancamiento intelectual ¿por qué? porque la gente estaba preocupada más por el sentido de preservar sus cosas de los pocos bienes y porque en muchas ocasiones la revolución se confundió o se maleó por decirlo así de una manera en la cual pues ya no se estaba luchando por los intereses que al principio se estaban luchando bueno yo tomé dentro de mis estudios un seminario llamado tres novelistas de la revolución con un profesor llamado este se me escapó el nombre por el momento pero bueno lo importante de esto es que nos retrata mucho la revolución desde un punto de vista literario así es ¿y cuál era la idea que manejaron en ese taller? ok en el taller manejamos centralmente una novela que se llama Los de abajo de María Nazuela que es este la novela para mi gusto de las más representativas de la revolución mexicana y la que en realidad retrata lo que sucedió en esa época así brevemente ¿cuál sería el hilo conductor de la novela para los amigos que no la hayan leído? claro este el personaje principal se llama Demetrio Macías es un humilde campesino que trabaja en una hacienda y obviamente pues sabemos que durante esas épocas los trabajadores pues los explotaban de sobremanera entonces tiene un conflicto con el cacique con el dueño entran en un conflicto entonces lo despiden y justamente y muy aparte de eso le manda a la leva que era una sección del ejército que se encargaba de levantar a personas que no tenían oficio ni beneficio y los enrolaba en el ejército para ir a combatir entonces prácticamente se embrolla este Demetrio Macías dentro de la revolución pero sin siquiera estar interesado en luchar por la revolución así es durante su trayecto se encuentra con Luis Cervantes un escritor y médico igual se va involucrando en la revolución y pues bueno no les puedo contar el final porque si no le quito lo interesante del libro pero pasa por bastantes circunstancias y de ser una persona digamos de lo popular llega a tener cargo de general bien bueno cabe mencionar que muchas veces estos estos grados otorgados por los ejércitos eran dados por los comandantes no era una estructura como el ejército federal que estaba muy reglamentado y que tenían que seguir ciertos protocolos era más bien si hacía falta un cargo se lo daban a quien estuviera ahí en ese momento ¿verdad? bien este ¿qué te parece si escuchamos otra 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 melodía claro y seguimos hablando mira no sé cuál quieras programar este vamos a escuchar la delita claro yo no sé cómo yo no sé cómo se vea a través de la literatura a la mujer lo platicaremos la revolución así es pero efectivamente si bien la revolución la hicieron los hombres así es las mujeres siempre estuvieron junto a ellos y la delita es un personaje importantísimo en la revolución mexicana porque es la mujer la esposa la compañera la amante que acompaña al revolucionario claro y ella y sobre todo juega otros papeles muy importantes como la enfermera la cocinera e incluso entra también en juego dentro de la batalla ¿verdad? y muchas veces en lo que el hombre se va a luchar a pelear ella lo está esperando en el campamento para prepararle su comida curarle sus heridas y bueno apapacharlo un poquito bien te voy a contar algo sobre la persona que lo interpreta para muchos de los amigos que nos escuchan tal vez no se ha conocido pero Jorge Sardaña fue una persona pues que tiene una larga tradición como periodista como locutor como artista él Jorge Isaac Sardaña Hernández nace en Nacerilla Veracruz un 5 de enero de 1931 estudia derecho en la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana derecho internacional en La Haya civilización francesa en París y periodismo en Madrid él es cantante en Cafés de París reporter en el diario de Jalapa y el dictamen de Veracruz locutor en la XCKL XCJJ XCJA de 1949 a 1951 productor en la radio y televisión francesa locutor y comentarista en la UNESCO narrador de radionovelas y asistente de Robert Kenny colaborador de Televisa productor artístico de radio y televisión colaborador de Canal 11 conductor de varios programas fue censurado en el periodo salinista y él se pasa a otro a otro canal y bueno ha participado también políticamente él además compuso una canción en un momento de su vida formó parte de un grupo de música folclórica los folcloristas precisamente y este compuso una canción que se llama Juan Sin Tierra hoy no la programamos porque ya la hemos programado en otras ocasiones entonces vamos a escuchar a Jorge Saldaña que nos interpreta la Adelita él graba este disco en 1956 y lleva por nombre Corridos Mexicanos Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios